de las favelas de Triojanero, pero sin duda que una política general de seguridad es necesaria. Igualmente yo no coincido con Zaffaroni, yo podría coincidir con Zaffaroni que muere más gente en accidentes de tránsito que en homicidios violentos, pero yo no creo que para los ciudadanos argentinos sea más problema el tránsito que la violencia. Yo creo que la violencia y la inseguridad están en nuestro inconsciente en un lugar mucho más profundo que el problema del tránsito. El problema del tránsito, bueno, por supuesto que tenemos que ser mucho más prudentes, tenemos que ser más duros, han comenzado los sistemas de puntos, de control, de puntos de control y demás, cosa que me parece muy bien, se ha homologado un solo registro a nivel nacional, hay muchas cosas que se han logrado. Pero por supuesto que nosotros tenemos una visión integral, hoy simplemente vimos el panorama de esta experiencia, en cualquier momento podemos hablar de todo el plan general, pero no coincido con Zaffaroni que el problema de la inseguridad fundamental sea ideal, después de que el problema de la inseguridad fundamental es el miedo que hay sobre la seguridad física de los ciudadanos, el miedo al robo, el miedo a la muerte, por ejemplo ese es el miedo más importante que tenemos los ciudadanos en el país, por supuesto que el miedo a un accidente de tránsito también lo tenemos, pero bueno, ahí también tenemos de alguna manera algunas herramientas como para defendernos, muchas veces no porque la inconsciencia del otro, pero tenemos cosas para hacer todos los ciudadanos, en esto también, en la seguridad también, pero bueno, otro día podemos hablar